bienvenido a este tutorial para encontrar duplicados en una lista grande de excel en esta lista que tenemos de 2.199 renglones voy a buscar los duplicados hay duplicados hay un número 1393 me dice que aquí está aquí también está y está tres veces este entonces está en el 550 renglón 550 1575 y 1827 bueno hay una forma que uno le puede decir remover duplicados pero yo no quiero remover estos duplicados los quiero identificar porque aquí tienen un número que es diferente y después este número es el que está duplicado ok entonces hay un número duplicado que es este pero este valor es diferente entonces si yo vengo por ejemplo y le dijera quitar duplicados vamos a poner un ejemplo y luego quitar duplicados selecciono todo en la columna a y le digo aceptar me dice que no encuentra valores duplicados si hay duplicados pero como solamente están en los últimos números del mp4 no está considerando más bien está considerando también que estos números son diferentes entonces no considera solamente esto sino considera toda la ruta entonces ok como podemos hacer para hacer esa búsqueda pues quitamos esos caracteres y le puedo decir igual a derecha derecha de el texto que es este y el número de caracteres son ocho que son los últimos ocho caracteres de la derecha esos últimos ocho son estos y ahora también lo quiero sin el mp4 entonces le digo es igual a izquierda izquierda de este texto y quiero solamente los cuatro caracteres de izquierda a derecha y aplicamos estas dos marco las dos y aplicamos estas mismas fórmulas para todo aquí cuando la cruz está blanca con negro entonces voy a buscar hasta la esquina del lado derecho donde cambié y la marque solamente negro doble clic y así va a poner esta fórmula para todos los renglones ahí estoy posicionado en el último que es en el 2199 control inicio listo entonces bueno vamos a marcar todo shift control y la flecha hacia abajo me marcó todo sin que se quite esa marca clic derecho y le digo copiar y ahora así mismo clic derecho sin que se quite la marca pegada especial valores perfecto en ese momento ya no hay fórmulas y ya tranquilamente yo puedo quitar esta columna eliminar ahora como tengo muchos duplicados como podemos identificarlos rápidamente bueno entonces me vengo a inicio a home que es inicio voy a marcar toda esta columna y aquí vamos a decirle que me dé un formato condicional donde yo del lado derecho seleccione valores duplicados y aquí dice duplicados les va a poner un color rojo excelente le digo aceptar entonces vamos a ponerle aquí dice ruta y aquí dice duplicado me voy a vista me voy a datos filtros y le voy a decir aquí que quiero el filtro que tenga el color rosita que le puso cuántos son a ver vamos a ver me dice que son 691 duplicados y control v 14 64 entonces está en el 183 y en el 6 en el 6 y en el este está dos veces ok perfecto vamos a tomar otro para validar que sea este 2668 lo vamos a buscar búscame el 2668 buscar este en el renglón 336 y en el renglón 192 ok está también dos veces perfecto esos son los duplicados ahora quiero conservar esos duplicados no los quiero quitar les voy a cambiar el número a todos estos les voy a decir que tengan el número 1 control c con shift hacia abajo avance de página y voy a dar enter para que me pegue mi selección que ya tengo y a todos les puse el valor 1 ahora voy a quitar los filtros y solamente tienen uno en los duplicados aquí el color rosita lo hice solamente para identificar este solamente es un identificador identificador muy bien ahora voy a decirle que me sortee todo esto que lo ordene por el identificador que va a ser la columna sede listo ya tengo al inicio mis duplicados y de ahí para abajo todos estos no son duplicados entonces voy a ahora si eliminar los que no son duplicados como le hago shift barra espaciadora me marca todo el renglón shift control flecha hacia abajo me marca todos los de abajo ahora clic derecho sobre los números eliminar y mi encabezado igual shift barra espaciadora control x control inicio marco el 1 y le digo con marco con clic derecho y le digo insertar ya tengo mi encabezado aquí y todos mis duplicados que son 691 bien este ejemplo me gustó con los duplicados porque no es tan fácil así como agarrar seleccionar eliminar duplicados sino que hay que hacer un análisis más antes de ubicarlos y modificarlos espero te haya servido por favor no olvides darle like a mi canal y suscríbete voy a estar subiendo más videos con temas y tips de excel hasta pronto